Muy buenas chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se lo han pasado? ¿Se lo han pasado bien? Bien. Entonces chicos, os cuento rápidamente, vale, os cuento porque en el último capítulo pues básicamente me vieron dando vueltas como idiota por todo el mapa, vale, os cuento rápidamente. Pasaron algunas cosas que os quiero mostrar, bueno voy avanzando para mostrarles, que pues bueno, un dato curioso porque nunca me había pasado en ningún juego, bueno al menos no de este tipo. Entonces, tuve que hacer ciertas maniobras y explorando encontré con la llave prácticamente para poder pasar de nivel, vale, que no habíamos podido lograrlo por aquí y a esta razón. Bien, después de haber matado a los dragones, coño, voy a avanzar rápido, después de haber matado a los dragones, parece ser que de algún modo en el mapa tienes que regresar hasta acá, no aquí no, vale. Y esto es porque necesitas hablar con la tipa que nos dio la primera misión, que básicamente es el mapa, detener al malo, el juego, vale. Entonces tienes que venir hasta acá, vale. Hablar con esta tipa, que pues ya ha salido varias veces en la historia, que se llama Aedomic, vale. Y al parecer la cabrona te desbloquea algo de unas fotos aquí, vale. Entonces, al tener esas fotos, vamos a tener acceso pues básicamente como una especie de carnet, vale. Luego de eso, hay que venir acá. Vale, vamos a regresar otra vez. Como el que está loquito, hay que venir a dar vueltas, vale. Vale. Asqueroso. Volvemos a regresar básicamente donde estábamos hace un momento, vale. Pero no tan allá, vale. Vamos a regresar a esta parte. Era aquí, me parece. Vamos a regresar donde encontramos al vampiro que nos dio un libro, el cual nos aumentaba la fuerza, vale. Ahora, para poder continuar esta parte. Pues bueno, ya lo resolví después de darle como 20.000 vueltas. Lograrse volverlo, vale. Vamos a ir por acá. Bueno, aquí había un vampiro. No recuerdo exactamente dónde estaba el cabrón. No, aquí estaba el jefe, vale. A ver, ¿dónde estaba el señor vampiro? Por aquí, creo que es aquí abajo. Me parece que es ahí. Bueno, vamos por aquel lado. Entonces, vamos a encontrar a este señor vampiro. Que básicamente nos va a liberar como una especie de carnet. Con el cual vamos a poder, pues básicamente, entrar al... ¿Al cómo se llama? Ah, aquí me falta activar el familiar. Caballero argentino. Un gol es activar un carnet y ese carnet, pues básicamente nos va a ayudar a cruzarlo. Nos va a ayudar a usar el tren, vale. O eso, eso pienso yo, vale. Según mi lógica... Coño, baja. Nos debería ayudar a hacer eso. Ah, mira, me dieron el fragmento. Resistencia al treno, venga. Déjenme encontrar... ¿Dónde carajo estaba el señor del... ...del esa cochinada? Porque no recuerdo. Él debe estar aquí. Según yo. Vale. Pero creo que yo entré por el otro lado, si no recuerdo. Vale. Coño, marece. Marece, celoso. Marece. Adiós. Vale. Creo que está aquí el tipo, ¿vale? No recuerdo. No, no está aquí. ¿Dónde estará, Gustavo? Coño, que ya lo perdí. Antonio, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Debe ser en una sala. Debe ser en una sala donde platicamos con él. A lo mejor es esta de aquí abajo. ¿O no? ¿Dónde carajo era la sala con el tipo? No recuerdo. Es una sala donde hablamos con él. Prácticamente. Y nos da... Pues la... Nos da el pase, ¿vale? Nos cambia un hueso o no sé qué cosa por un pase, ¿vale? Coño, que no era aquí. Vamos para arriba, ¿vale? Igual logramos entrar a estas salas de acá, pero bueno. Con un truquillo ahí que abusé. Bueno, de hecho quedó grabado. Esa parte quedó grabada. ¿Dónde era? Ya lo perdí en el mapa, ¿vale? Pero es con un ñor, ¿vale? Básicamente es con un ñor que tenemos que hablar. Que el ñor nos da... Vamos a ver si es por acá. Dame un tantito. El ñor nos da una chuchería con la cual podemos entrar al parecer al... Quedó bugeado. Ah, no, está allá. Es donde nosotros prácticamente podemos entrar al... Al... ¿Cómo se llama? Al... ¿Qué será aquí? Aquí arriba creo que es. Arriba. Es este de aquí. Vale, aquí. Entonces, con este señor de aquí tenemos que hablar. Y el pendejo... La primera vez que le hablé pues solamente me va a dar un libro. Pero aquí Miriam le pregunta y él básicamente nos hace decir que... ¿Cómo podemos abordar al tren, vale? Le pide una especie de foto, ¿vale? Recuerden que Dominic nos tomó una foto. Que obviamente no se ve porque no lo grabé aquí. Pero básicamente nos tomó una foto, ¿vale? Nos dice que alguien del clero podría sacarnos la foto. En este caso le decimos que lo tenemos listo porque ya lo había sacado anteriormente. Y ahí básicamente ya nos da la... Aquí tienes tu propio pase. Entonces ya nos dan el pase. Pero adicionalmente... Nos dice que podemos llevar otro libro más porque según son buenas lectoras. Qué madre que aumentamos la experiencia y ahora nos dan otro. Aquí tenemos que coger un tomo sabiamente el cual nos permita pues básicamente... Mejorar ciertas cosas, ¿vale? Este es para aumentar obviamente... Aumenta la resistencia a la luz. Corporio. Hay varios, ¿vale? Básicamente para bendito. Aumenta la resistencia a las maldiciones, etc. Libro de una invocadora legendaria. Se aumenta el poder de los familiares. O sea, el más daño de los familiares. Más frontería, etc. En este caso nosotros vamos a coger este de tomo de sentinela. Porque básicamente queremos aguantar un poco más, ¿vale? Y tener un poquito más vida. Así. Tomamos ese tomo. Y aumentamos, ¿vale? Entonces ya nos aumentó la constitución, el aguante. Espera. ¿Y todo el otro libro? No creo, ¿no? Ah, no. Sí, tenemos dos activos, ¿vale? Ahí está. Ah, vale. Es porque tengo la cuota. Por eso quita menos. Bueno, venga. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a bajar a donde está el tren. Vamos a irnos para allá. El tren está ubicado. De hecho, vamos a usar este mismo. Vamos a usar este de aquí. Porque aquí está el... Básicamente, aún tenemos que ir, ¿vale? Así que nada. Vamos a regresar a donde está el tren. Vamos a cargarnos a estos de aquí. Porque obviamente tenemos más daño. A este lo ponemos así. Ay, carajo. Ahí me va a quitar. A este lo ponemos así rapidito. A este le metemos dos putazos. Vamos a ver. Vamos al elevador. El elevador nos va a bajar rápidamente. No, no quiero ir abajo, joder. Tío, no quiero ir arriba. Abajo. Oh, que la canchón. Como le estoy dando que se mueva la muñeca para la fotografía y la chingadera. Que tiene unos movimientos guapos, la verdad. Me ha gustado ese extra que le pusieron por ahí. Entonces. Vamos a bajar. Vamos a salir de aquí. Aquí nos ha salido un hombre lobo. Cabrón. Vamos con la tarina en gajo. Vámonos. Igual recuperamos algunas cositas, ¿vale? Como pueden ver, por ejemplo, tengo ese gorrito de nieve que lo encontramos por ahí. Y también nos dieron otras cositas, pero no las he probado, creo. No me acuerdo. Ah, vale. Nos dieron este anillo. No me acuerdo. Y... Nada más, creo, ¿vale? Porque de ahí en fuera no tenemos nada más. Vale. 35 elástico, el 9. Vale. 44 hojas invisibles. Pilo volador, dice. Ya. Vale. Este es el revés. Es la espagota grande. La que cargábamos, ¿se acuerdan? Y pegaba. Bueno. Ahí se nos pegamos más fuerte. Con eso podemos reventar a que se nos ponga enfrente, ¿vale? Eso sí es un poco lenta, pero... Para qué quieres que sea tan rápida con un daño bestial, ¿vale? Con golpe y mandas a dormir al que se te acerque, ¿vale? Encima el hueso también debe haber aumentado el daño. Con cual. Espera. Dormí en su casa. Igual el familiar también aumentó de daño, lo cual es bueno. Cuidado que no tengo vida, ¿vale? Así que me pueden tocar morir un poco. ¿Dónde estaba el de la vida aquí? Vamos a ver si nos toca. A ver si nos toca un jefe. Porque si nos toca un jefe, F, ¿vale? Vale. Ahí tengo el pase. Ya me deja pasar. Vale. Aquí está Sangeetsu. Así es. Que guapo la animación Eso ha sido un poco feo la animación, pero bueno El efecto de que se suban al tren es guapo Vale, tenemos que llegar y yo sin vida Igual los reviento de un putazo Vale, y hay un de daño Ay, como me subo Ah, vale, gracias Ah, que no se puede, vale Tangetsu, ayúdame Gracias Gracias Vamos con las ponies Que son, a la madre lo que quita Shangetsu Quita bastante Shangetsu eh, pensado Ataca a los amigos con Rayman Este ya no lo tenía, vale Ay, que aquí hay un corte, algo Ah, vale, por el otro lado No, como se puede, muerto Oketsu La puerta abierta Ah, no Se transforma en una lily Vale, dos minutos Se hagan volado, vale Vale, y nos toca jefe, que es lo peor de todo ¿Y cómo hacerle? Me va a matar ¿Qué mierda? Necesitario, curaciones, no tengo nada Ah, Rix Imperio, pero no puedo usarlo No tengo vida, no vine con vida Tengo que traer vida para matar a este bon Vale, una lástima porque voy a perder todos los que recogí, pero bueno No quiero ir a recoger este No quiero ir a comprar, vale Ya no pasa nada No toco pelotas porque bueno, tengo que ir hasta en casa a la fregada No pasa nada Vamos con el señor de las mil máscaras Ok, ya va Hasta el pase Y tomamos el tomo del centro ¿Qué te voy a devolver? Ni una coña te voy a devolver, cabrón Me lo llevé, me lo llevé Vale, vamos a tomar el camino de aquí No pasa nada ¡Suscríbete! 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 Guardamos aquí o robias razones por si nos mata el mono. Debería haber ido a buscar primero pociones y luego venir aquí. Vamos a intentar hacerlo así. Vamos a cruzar esto de aquí. Vamos a cambiar. Set de arma. Mal. ¡Ah, coño! Pero que no tenemos... Acabo de cagar horriblemente. El oxidado era... El oxidado era... Manillo transeúnte. ¡Ah! ¡Ah! Suerte... ¿Vale? Era máscara de hierro, no. Era este... Máscara de hipoxia. No, era Maxi... Era esta. ¡Cupanda no! Con corona. La vincha. Me baja mentalidad. Hoy una vez ya... Me baja daño. Me aumenta la defensa. Me baja con... La vincha tecnológica. ¿Está esto? Afección buena de eso. Eh... Vamos a poner el atajo. Vamos a... Lo guardamos. Cambiar. Ah, vale. Pegar actual. Y aquí le vamos a cambiar. Y le damos... Eh... Cambiar actual. Y le ponemos aquí. Vamos. Y vamos aquí. Vamos a poner... Las patas. Jotas. ¿Qué tal? Esto es lo mismo. Y entonces... Panda. Lo único que vamos a cambiar son los fragmentos. Aquí sería... Los mismos. Pero en vez de pericia de katanas vamos a ponerle... Pericia de dagas. No aumenta el daño que usan las dagas de toques. Aumenta el daño que usan las espadas de una mano y los agarrotes. Aumenta el daño que usan las armas de fuego. Aumenta el daño que usan las espadas de dos manos. Pericia de katanas. Aumenta el daño. Resistencia de impacto. Aumenta la resistencia a los ataques de impacto. Vale. Te permite robar objetos enemigos en algunas ocasiones. Archivos, atajos, inventarios, atajos. Cambiar. Pegar actual. Aquí vamos a buscar también... Scarif. Arresto. Un equipo. Ahí vamos a cambiarle aquí en atajos. Acajo de... Acajo de... Arresto. Elicia con katanas, no. Elicia con espadones. Va a aparecer más daño Tajos Fiar Pegar actual Ahora los vamos a reventar, ¿vale? Toma Bien reventado Mierda Fragmento, ¿para qué? ¿se transforma en una lily según? Hola, Raya ¿Qué es eso de qué? Este es un juego Ahora ¿Qué da el fragmento ese que... ¿Presión de lily? ¿Qué diga todo? Rosador circular El rey de Nubu Dice El juego, ¿qué juego es? Ah, ahí viene abajo Se llama Bloodstain Oh, que me transforma en una lily, vos Qué guapo No sé cuál es la idea de transformarse en una lily Pero bueno Dice Oh bueno Sombra cerrada Aumenta los atributos durante un tiempo Guardia bestia Voy con el cantro porque te protege de los ataques brutales Costo MP5 por seguro No entiendo el chiste de transformarme en una lily, pero bueno El rey de Nubu Dice Vine para desearte tanto suerte en la vida como que me voy a dormir porque mañana tengo estudiar muchas cosas y debo levantarme temprano Que descanse, que descanse El rey de Nubu Dice Se le quiere profe querido Gracias Gracias, que descanses, rey de Nubu Ah, está abierto Ay no, déjame Esa que la mierda al pobre asesino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no To ideo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! La verga me alcanzó Ya está muriendo Ya está muriendo porque ya me está tirando de todo el cabrón Ay, mierda Ay, ya me mató Ahí está, lo maté Ya me voy a dar el cristal para remontar en los cristales Ya voy a poder subir a las partes donde no podía Rayo reflector Viajase a un rayo de luz Puedes reflejarte en las paredes al alcanzar las paredes Ajá, ¿cómo funciona esto? Fragmentos, a ver... Criar, no Criación de Grenier, no Guardia West, debe ser el disparador Martillo, martillo, de agabrora, tep, obses Aumento la cantidad de objetos Rayo reflector Ese creo que es Rayo reflector Ya lo perdí Eh, viajase a un rayo, vale ¿Qué pasa? Lo... ¿Qué pasa? Ah, pero ¿cómo viaja a un rayo? Dice, eh, viaja sobre un rayo, puedes reflejar en las paredes para alcanzar... ... varias nuevas ¿Qué pasa? Esa Ah, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? No la activé, ¿eh? Puedes reflejarte en las paredes para alcanzar... Ah, vale. Creo que ya sé cómo. Creo que es que me acabo de... Me voy a morir, bueno. Me voy a curarme. Que sapo, no me voy a matar. Son de veneno, los pendejos me pueden matar, bueno. No sé, equipo, vamos a quitarle el fragmento. Eh, ¿no? Ah, por eso no le hacía tanto daño, porque le quité la pericia... Ya, vale, le quité la pericia de espada. Claro, por eso no le hacía tanto daño. Aún así le metí una vergüenza a vos. Demasiado rápido. Claro, le quité un madero. Era así entre uno de aquí. Ya casi, casi mato a todos los amigos con un pato. No. No, 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 no. No, no. está la pv de forma de realmente es el fragmento lo les está buenísimo y que lejece a veces letales se ataca no es donde bueno por lo que nos dieron guardia curación que está bueno pero la vida gradualmente no es mucha pero bueno a los perros es el mismo que me aguanta ahorita es el perro nada más es que el perro tiene mucho de vida qué raro ah vale esta es la de la que se hace como pelotita no supongo para poder entrar y agarrar vale dice estallido expansivo concentra el poder de la espada y lo desata contra el enemigo no sé cuáles armas pero sé que es así algo así ah coño que ya tengo como regresar pero aquí no tenía como subir pero yo no podía llegar allí ah creo que porque no podía saltar vale ya estaba muy lejos ah no tenía el de ese pensé que tenía ese boli de explosivo causa una explosión en la dirección de no normal dice hay un perro gigante es un perro gigante para acá vale aquí hay dos zonas que podemos usar para reflejar vamos a ver si podemos usar reflejar pero antes de reflejar cualquier cosita sería aquí no abre a ver ah coño mira coño que no había visto hoy hoy mira la toca disco está guapisima luego venga ah vale aquí arriba No, pues F, por ahí no podemos Ah, es por aquí Otro barquero Oh, qué buen ataque, güey La mierda Normal canon El diseño de los enemigos está golpe Coño Me voy a morir, güey ¿En serio que te vas a sentar ahí, Miriam? Mierda Mierda, me va a matar, güey No, estoy muerto Vale, igual está bien porque nos sirve para aprender algunas cosas Igual está bien, tranqui Porque me sirvió para aprender a usar el... ¿Cómo se llama el esta madre mía? Ah, pero no me deja subir, vale Pensé que sí se podía Ah, vale No, no te deja usar el doble salto Después de eso es una pendejada, pero bueno Ah, bueno, pero puedo usarlo aquí, a ver No, te baja enseguida No se puede No sé que sí se podría A ver Aún así está bien Porque te ayuda a hacer ciertas cosas Ciertos puzzles puedes hacerlos con otras Algo que no había visto Ah, creo que me quitaron, ¿sabes qué? La cura, güey Creo que el fragmento de cura sí me lo quitaron Sí, mira, me quitaron el... El... La cura El poder No me da ni pedo Ah, mira Es... Para eso sirve Puedo pasar por agujeros pequeños Seguro que debería guardar, güey Debería haberlo guardado No lo guarde Esa curación Es que esa curación es God, güey Ojalá me lo den rápido No, ya vale madre Norman Cannon Listo Le pusiste una máscara Él tiene una máscara de... Para más daño Una máscara Sí, tiene como una mascarilla Pero se ve más o menos bien Este es el bueno, ¿vale? Gracias Los otros no me interesan tanto Ahora el del perro, sí El del hada sí me sirve Porque el del hada te cura, güey La cura es God, güey Vamos a intentar hacer estos de acá Mira, aquí me queda más cerca este Voy a ir a guardar aquí Voy a revisar esas zonas Y me voy a ir a hacer otra cosa Hay varias zonas para revisar ahí Los pato de uno, dos Y hago bastante más daño Más Más te acabo tu... ah vale, hay que cambiar el fragmento de... ¿cuál era? ¿cómo se llamaba? cabeza letal, invocación madura, huer... cabeza letal, fantasma, repelente... ¿cuál era chicos? ya no me acuerdo cuál era aún... ahí está... mayor reflector, vale... como que parece que hay que volar o algo así... es más arriba parece... pero no puedo llegar hasta allá... es que hay cositas que hay que ir a buscar, vale... yo me acuerdo que había algunas cositas por ahí... un ojito con ello, vale... ah mira, igual también el del peinado... se podría cambiar creo... ya debería tener algo más... ah mira, ya le dieron algo más... momento de nivel... peinados... bueno, esto se ve interesante... color es lo mismo... color de ojos es lo mismo... es lo mismo... con nivel de cambios son los peinados... pero por qué aparecían otros... ah coño, que desbloquee más... tal este es original... esta mejor... costaría que se le cambiara la ropa... pero... al parecer no se puede ver... ah... ah sí... yo coño... ah... 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 a quien le vas a pegar... gato asqueroso... Norman Cannon... dice... hartos peinados... ah... 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 macuajil que cosa es eso 55 tiene que cosa es garrote letal con hoja de oxigliana un garrote a ver a ver a ver garrote no sabía que rebotaba xd garrote garrote un garrote se mamaron no hay ninguna espada más que haga más daño que la mía bueno eso porque tiene incremento y si rebota normal de hecho acá debería poder subir vacío 20 20 20 20 21 21 23 24 25 25 25 26 27 y este aguanta bastante y quita bastante también vamos a llegar a otra zona es de la misma y alta cuenta que tener cuidado no puedo pasar ah vale, necesito el... no, no se puede, va a estar poco ah vale, está cerrado desde el otro lado ya no se puede cerrar venga, está cerrado desde el otro lado, no se puede cerrar comprendido señor ah, es una zona donde aparecen un montón de facilidades ah, es una zona donde aparecen un montón de facilidades por lo que tiene la parte de las safadas ah, es una zona de las safadas Mierda, me va a matar el corcel, hijo de puta. Necesito encontrar una zona de guardar, güey. Sabro. Me voy a morir, güey. ¡Qué un gui tanqueroso! Es que me voy a morir, güey. Bueno, me estoy esperando a uno. Coño, ¿y para qué espero a estos tipos, güey? Si yo tengo la habilidad de... de irme a la chingada por mí mismo. No sé, güey, ¿por qué nos estaba yo esperando? Juegos revueltos, güey. Todo por unos juegos revueltos no me jodaba. Ah, mira, ahí está la vida. Uy, me caí. Vale, hay muchas cosas, pero el problema aquí es que no tenemos vida, güey. Y esa... Merga, me mató la espada de toca pelota. No pasa nada. Es una nueva. Típico. Y eso es que tengo un arma con bastante daño. Pero me falta recuperar esa de vida. Hay que recuperarla. ¡No! 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 No tenía la de gatos de raro, ¿no? No tenía la de gatos de raro. Oye... Ah, vale. Y se restaura pd. Normalmente mientras el fragmento está activado. Pero no me está curando. ¿Por qué me cura si no me cura? No tiene la de gatos de raro. No tiene Ni si quer que caiga. Ahora, no tiene que ver, gracias. También tienes que poder ir a buscar. ¡No, sí! ¡No se restaura p시고! ¡No se restaura pide! ¡No se restaura pide! ¡No, sí! ¡No se restaura pide! La magua, no sé qué. ¡Yup! Venga. ¡Zoco! ¡Yup! ¡Pinche chimpancé asqueroso! Acaba de tocarme las pelotas, cabrón. ¡Ah, joder! Es que ese es el problema con esta arma, que es muy lenta. Es buena para matar jefes, pero es muy lenta para otras cosas. Ya me chingue a la madre, que ahora me esté jodiendo. ¡Joder, macho! ¡Espera! ¡Hueso arrojadizo! ¡Toma! ¡Que se te quite, cabrón! ¡Toma! ¡No me está jodiendo la vida! ¡Ahí hay rayos, defector, rayos defector, rayos petreos! ¡Vale, hueso arrojadizo! ¡El hueso! ¡Vale, hueso arrojadizo! ¡Estaba yo asqueroso! la madre vale, acá debe estar el jefe lo más seguro era por ti he encontrado al jefe pero ahora necesito y la cura debe estar aquí abajo dice en vestida sepaltina técnica de sangyengun que permite soltar el bastón para cortar pues nada chicos aquí vamos a terminar este capítulo y nos estaremos viendo en la siguiente venga que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima